Pues vemos que hoy empieza a materializarse una acción demandada en el municipio... ...que yo creo que es una vía bastante transitada... ...que está dentro de nuestro casco urbano y comercial... ...y que necesitaba de la repavimentación... ...y en ese sentido pues agradecemos al Cabildo Insular de La Palma... ...que finalmente haya puesto esos fondos a disposición... ...para atender a las demandas del municipio de la Villa de Breñalte.